¡Suscríbete al canal! Un par de instalaciones eléctricas en centro y oeste de Ucrania con cerca de 100 drones y misiles llegó la venganza por los ataques terroristas. Rusia ataca red eléctrica en Ucrania con drones y misiles. Ataques rusos con misiles y drones dañan centrales eléctricas del centro y oeste de Ucrania. Vamos a ver con Ares Combat. Rusia desata la tormenta ofensiva devastadora. La OTAN ya no puede más. Zelensky afirma que sin ayuda estadounidense las fuerzas de Ucrania tendrán que retirarse. Inclusive con ayuda están quedando sin tropas. Israel bombardea a Alepo en Siria y deja más de 40 muertos. Antes está escalando. Se está viendo como Israel ya no solo ataca a los palestinos sino también ataca a Siria. Cuando se dé cuenta de que es que como funciona esto es cuando Israel vea que la guerra en Ucrania termina con una victoria de Rusia y que Rusia entonces va a volver a poner su atención sobre Siria y que Irán también. Pues se dedicará entonces ya no atacará a Irán. Pero no lo hará de una forma convencional en la desesperación. Todo tiene mucho sentido. Poca gente me critica. Entra uno que otro. Pero realmente hay gente que no tiene la menor idea de que está hablando. Yo sé que pues nadie más les está contando esta historia pero ya ven que no es tan difícil de encontrarla. Son cosas que sí están ahí puestas. Que sí se están desarrollando. Decenas de muertos en Siria por bombardeos de Israel. Israel ataca centro de Alepo. Mata al menos 42 militares sirios y miembros de Hezbollah. Entonces Israel trabajando con el Estado Islámico. Y con Al-Nusra. Con Al-Qaeda. Israel ataca a Siria en la ofensiva más mortífera en meses contra sus aliados iraníes. Entonces ya empieza Israel a mostrar que su finalidad es atacar Irán. Pues sí, vivir en Irán ha de dar mucho miedo. Y vivir en Israel ha de dar mucho miedo, ciertamente. Mucha gente se salió de Israel. Perdió una cantidad. Tuvo un descenso de desarrollo Israel bestial por todo esto que está haciendo. Netanyahu desafía a la ONU con el ataque más mortífero sobre Siria. Tenemos a Toño Villamil. Guacamole News. Creo que ya no se llama Guacamole News, ¿no? Reporte Villamil. Contándonos sobre este masivo ataque de Israel y sus milicias en Siria. En México, el caso Camila. Fiscalía detiene a José N. por el feminicidio de la niña. Los videos que salieron sobre los que la mataron. Cómo la llevaron. Cae taxista implicada en el feminicidio de Camila en Taxco. Revelan causa de muerte de la menor. La entrevista con el presidente AMLO y algunas notas del día contundente. Claudia Simbam le responde a Claudio X. Sus ofensas me indican que vamos por buen camino. El AIFA ya es todo un éxito. Supera los cuatro millones de pasajeros movilizados. Ningún vivir en Los Pinos. Simbam por gobernar con justa medianía. Hola. Xochitl Galvez tiene un anuncio donde dice que el gobierno te va a pagar incluso las consultas en hospitales privados. Eso es corrupción. Es increíble, ¿no? Como una de sus propuestas es corrupción porque es destinar dinero público a empresas privadas. Y esto podrían decir ustedes, bueno, este, dedicarle a empresas privadas, ¿qué tiene de malo? Pues sí estás pagándole las ganancias a un privado, ¿no? Oye, Master of Puppets, ya que te veo ahí en el chat, ¿sabes qué? Que el que me tiene bloqueado eres tú. El que me tiene bloqueado es... Ya me puse a buscar, ¿no? Tú no estás bloqueado aquí. Pero ya me fijé porque yo con Jesús Escobar Tobar no te veo a ti. Me tienes bloqueado tú, Master of Puppets. Ahí búscale en tus listas, en tu teléfono y en tu computadora. A ver, si me desbloqueas. Porque el que me tiene bloqueado eres tú. Aquí no, porque como es mi canal, aquí sí te puedo ver. En los canales sí te puedo ver, en mi canal. Pues sí, qué chistoso, ¿no? Que me tiene bloqueado eres tú. Pasa nada, ¿eh? Atlas Networks y ONGs españolas detrás de la guerra sucia contra AMLO. INE reprende a Xochitl Galvez por uso indebido de su emblema. Campo de golf revocado a Salinas Pliego unirá dos reservas naturales. Con AMLO, superpeso alcanza máximo histórico ante el peso argentino. ¿Saben qué? Sí, qué onda con la corte, ¿eh? O sea, es más importante declarar un área natural protegida a sus amparos ahí chafas. O sea, se la pelaron, se la pellizcaron. Relación México-Argentina es de respeto, dice Bárcena. Niña Camila murió por estrangulamiento. Está funcionando la justicia. Tasco, ¿complimentan orden de aprehensión por feminicidio de Camila? ¿Pudirá Claudia Sima a encuentro con comunidad politécnica? Ay, tengo que ver dónde para ver si me aparezco. Asisten más de un millón de personas al Viacrucis de Iztapalapa. Ay, sí, yo fui una vez. Pero ¿saben qué? Están todos chupando, ¿no? Ay, el espectáculo están chupando. ¿Qué onda con los cristianos, no? Están todos chupando. Parece Sodoma y Gomorra, ¿no? Y están ahí con la procesión. Y me da, aunque sí que... Y dejan todo lleno de basura. La verdad es que no se entiende muy bien qué onda. Bárcena le marcó a Alberto Fernández para que le ayude con Milen y le echó la culpa a la política online. Yo no le creo nada a la política online. Milen se enojó con la política online porque reveló la amenaza de la canciller de AMLO, Pasquín Operador. Curiosa con Bárcena, la dueña de la jornada se metió en la crisis de AMLO con Milen. Bárcena quiere imitar a Petro y echar a los diplomáticos de Milen, pero AMLO la frena. ¿Qué anda con la política online? Y es puro chisme. Tienes razón. Bárcena y Milen y la política online es puro pinche chisme. ¿Ya me encontraste en tu lista negra, Master of Puppets? Búscame, búscame. Hay hasta peleas callejeras. La victoria legal de México demostraría que los distribuidores de armas en Estados Unidos no son inmunes. Este apoyo incondicional de Alemania a Israel es insostenible. Ahí es que es el neonazismo ahora ligado al sionismo. Eso, eso desde que, cuando yo estaba en Suiza, eso parecía increíble, pero era verdad. O sea, yo lo notaba y le platicaba a mis amigos, mira, fíjate cómo el neonazismo ahora viene con sionismo. Y de repente empezaron a ser medio sionistas. Algunos se me arrecen, no, no, sáquense a volar. La verdad es que sí hay gente que vale la pena, pero todos muy confundidos por allá en Europa. París pide ayuda a otros países para cuidar sus Juegos Olímpicos del terrorismo. Colombia anuncia la operación contra el contrabando más grande de la historia del país. Yo creo que México y Colombia sí van a lograr la transformación. Yo creo que sí. Y en el minuto de ciencias vamos a ver, en el microscopio, cómo visualizar en 3D los tejidos de cándida albicans. Pero recuerden, la cándida albicans es un hongo unicelular. Entonces, ¿qué es eso de los tejidos de cándida albicans? Bueno, también se puede comportar como un organismo pluricelular. Esto es muy importante porque nos puede... Es una forma de entender cómo pasó la vida de ser células aisladas a células que trabajaban juntas. Bienvenidos al Mitote. ¡Gracias! 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 Venden noticias con su malicia, nada les puedes creer. Contra la gente, por los billetes, debes dejarlos ceder. Soy los chayoteros, pinches chayoteros, tristes chayoteros, putos chayoteros. Venden noticias con su malicia, nada les puedes creer, contra la gente, por los billetes debes dejarlos de ver. Soy los chayoteros, pinches chayoteros, tristes chayoteros, putos chayoteros. A ver, ¿quién más me tiene bloqueado? Que me busquen en su lista negra y me saquen de la lista negra porque yo no me lo merezco. Rusia bombardea instalaciones eléctricas en centro y oeste de Ucrania. Fíjense que Rusia ha estado cuidando mucho no destruir la infraestructura eléctrica de Ucrania. Porque Rusia considera que los ucranianos son su misma cultura. Que nomás se trata de quitar a los neonazis en el poder pero dejarles el país intacto. Pero pues ahorita como que le urge más ya tumbar ese régimen y se ha estado resistiendo mucho. Y la verdad es que en Europa se están dando cuenta que el ejército de Ucrania realmente era poderoso. Que ni el de Francia, ni el de España, ni el de Holanda, ni el de Reino Unido. Bueno, el de Reino Unido tal vez sí sea más poderoso que el de Ucrania. Pero que el de Ucrania tenía lo suyo, ¿eh? O sea que realmente Rusia se enfrentó a un enemigo fuerte. Ataques masivos con misiles y drones rusos alcanzaron centrales térmicas e hidroeléctricas en el centro y oeste de Ucrania durante la noche. Según informaron las autoridades el viernes en la última andanada dirigida frente a la ya dañada infraestructura energética del país. Las centrales hidroeléctricas de Caniv y la de Níster, situada en el río Níster, que atraviesa la vecina Moldavia, fueron algunos de los objetivos, según dijo el presidente Volodymyr Zelensky. El estado terrorista de Rusia sí dijo Zelensky porque pues se proyecta, porque ahora el terrorista fue él, ¿no? Ucrania, entonces ahora le llama terrorista a Rusia como para desviar la atención. Desea repetir el desastre ecológico de la región de Gersón. Ese desastre ecológico lo causó Ucrania, le lanzó un misil de estos Storm Shadow a las puertas de la central hidroeléctrica. Eso aquí lo informamos muy bien, las pruebas que había contra Ucrania. Así que ese desastre ecológico lo causó Zelensky. Es un cínico. Entonces dice que la destrucción por Rusia de la central hidroeléctrica Kayovka, no, no la destruyó Rusia, la destruyó Ucrania con un Storm Shadow. Esta vez no solo Ucrania, sino también Moldavia están en peligro. Bueno, está amenazando a Moldavia Zelensky, pues ahí está Rusia que puede defender a Moldavia. La semana pasada Rusia también golpeó ocho veces la mayor presa de Ucrania, la estación hidroeléctrica del Dnieper, en la región meridional de Zaporilla, durante un ataque masivo nocturno. Sí, pero no está atacando las paredes de la presa, está atacando la maquinaria para la generación de electricidad. Eso lo mostró Guacamole News. Instamos a nuestros socios a responder con rapidez y decisión a la intensificación de la campaña de bombardeos de Rusia frente a las infraestructuras críticas de Ucrania, dijo Zelensky. Miren, la jornada, dándole voz a Zelensky y nada más, y no poniendo el punto de vista de los rusos, realmente da pena la jornada. Y también aguas con el Canal 14, porque en internacionales es muy mala. Aguas con el Canal 14. No todo lo que hace Canal 14 está bien. La política nacional la maneja bien, pero la internacional es malísimo el Canal 14. Funcionarios regionales dijeron que el ejército ruso también había atacado infraestructuras donde la noche del viernes en el distrito de Kamiansky, cerca de la ciudad de Dnieper, al menos una persona resultó herida, añadieron. El ministro de Energía ucraniano, Germán Galushenko, también señaló que fueron atacadas instalaciones eléctricas en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava y Cherkasy. Las instalaciones de generación de electricidad fueron blanco de drones y misiles. De hecho, fueron 99 drones y misiles. Dijo que Lushenko en la red social Facebook. Tras los ataques, el primer ministro Denis Smihal dijo que las instalaciones energéticas de las seis regiones habían sufrido daños. Una vez más, el ataque se dirigió tanto contra las instalaciones de generación de electricidad como frente a su sistema de distribución. Pero qué bueno que digan eso, ¿no? Porque eso quiere decir que Rusia no está atacando a la gente, está atacando a la red eléctrica que le puede servir al ejército de Ucrania. El operador de la red eléctrica Ucrenergo dijo en Telegram que tuvo que aplicar horarios de cortes de electricidad hasta la noche en tres regiones. La mayor empresa eléctrica privada, DTEC, dijo que sus tres centrales térmicas habían sido atacadas el viernes y que los equipos habían sufrido graves daños. Los ataques destruyeron la mitad de la capacidad de generación disponible. Cinco de las seis centrales eléctricas que funcionaban antes de esta semana han sufrido graves daños. Añadió que los ataques rusos frente a las instalaciones energéticas eran cada vez más precisos y concentrados. Miren, y luego se quejan, ¿no? De que de estos ataques a instalaciones eléctricas, pero Israel dejó sin electricidad, sin agua a los de Gaza desde el día uno. No, cero electricidad y cero agua. Y de eso... Dice EG, hola, soy nueva, me está gustando este canal, ¿no? Y los del chat, EG, son como los mejores de los chats de YouTube de México. La verdad es que es una comunidad realmente selecta. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información. La televisión ucraniana dijo que se oyeron explosiones en las regiones de Ivanov, Frankivsk y Melninsky, así como en la ciudad de Dnipro, cuando se avistaron misiles de cruceros rusos en el espacio aéreo ucraniano. Aquí sí dice ucraniano, ¿no? Y luego dice que ucranio, y luego... La televisión ucrania, y luego dice acá ucraniano. O sea, ¿quién escribió esto? ¿Qué coño se escribió esto? Reuters. Escribió Reuters, o sea, la jornada nada más repite lo que dice Reuters. Repetir lo que dicen los Rothschild, ¿no? Dice la empresa estatal ucraniana de petróleo y gas, Naftogas, dijo que sus instalaciones habían sido atacadas el viernes por la mañana. Es el problema, ¿no? Es que lo mismo hace el Canal 14, repiten cables de Reuters y de AFP. Va a salir el Paes a decirme que AFP y Reuters son empresas internacionales de noticias con reputación. Pero, miren, no sé, eso es mucha ignorancia por parte del Paes, la verdad. Mucha ignorancia. No saber quiénes son los dueños de esas agencias de noticias. Y no entender que hay otras y que hay una metodología. Ahí sí el profe de Reyes les puede dar una cátedra a los periodistas de hay una metodología para encontrar la verdad en este tipo de situaciones. Hay una metodología. Y no es tan compleja. Tienes que ver toda la información que hay de un lado y del otro, corroborar las pruebas que hay y sacar ya conclusiones en base a las pruebas que muestran. Rusia ataca a la red eléctrica de Ucrania con drones y misiles. Esto de la Deutsche Welle, que también, ¿no? Es completamente sesgada. El ataque ruso provocó la activación de la alarma antiaérea de toda Ucrania. 99 drones y misiles contra un territorio, contra su territorio. Dice que derribaron 84. La verdad es que esto no es creíble. No hubiera causado tantos daños. En las últimas semanas, Moscú intensificó sus ataques a Ucrania y en particular a la infraestructura energética en respuesta a los ataques de Kiev. Previamente, el ministro ucraniano de Energía, Guerman Galushenko, había reportado un ataque masivo. La misma información. Dice, asimismo, las fuerzas armadas polacas anunciaron que habían hecho despegar sus aviones militares por la presencia de misiles rusos en el oeste de Ucrania, cerca de su frontera. Bueno, aquí la pregunta es, o sea, ¿qué pretende Polonia poniendo en el aire sus aviones? Si Rusia está mandando misiles, ¿no pueden realmente atacar misiles con aviones? ¿Qué carajos está haciendo Polonia? No más que Polonia se muere de ganas de entrar en la guerra. No, Polonia se muere de ganas de quedarse con un pedazo de Ucrania, uno que era de Polonia. De hecho, Ucrania y el lenguaje ucraniano es una especie de ruso muy antiguo. Así como el alemán suizo es un alemán muy antiguo, muy cercano al holandés. Famoso Platt Deutsch. Acá el ruso muy antiguo mezclado con polaco es lo que es el ucraniano. Y el ruso ya es ruso antiguo mezclado con latín y con griego. Porque el imperio bizantino y la Biblia ortodoxa acabó siendo una parte importante de la maduración del idioma ruso. Por eso el ruso sí llega a entenderse. Es curioso, pero el ruso sí llega a entenderse. No es tan difícil de aprender para una persona que habla español. Por eso también estos rusos que hablan español se dan mucho, ¿no? Ataques rusos con misiles y drones dañan centrales eléctricas del centro y oeste de Ucrania. Entonces esto oeste es cerca de Moldavia, cerca de Rumania, cerca de Polonia, cerca de Hungría. Ahí en la tercera que tiene. Hay un pedazo de Ucrania que es de Hungría, un pedazo de Ucrania que es de Polonia. Van a acabar todos mordiéndole a Ucrania y van a dejar a los ucranianos ahí con su cuadrito sin salida al mar. Y Sofía Smith, yo no le entiendo nada al ruso. Pues no, no. Digo, si estuvieras con la presión de entender un lenguaje, así como cuando yo estaba en Suiza, yo al suizo no le entendía nada. También yo escuchaba a alguien hablar en portugués y le entendía todo. Hay un lenguaje romance en Suiza que se llama el románico. Yo creía que hablaba en español. De la presión que mi cerebro sentía de entender el alemán suizo. Eventualmente al alemán suizo sí le entiendo. Increíble, pero luego me doy cuenta que entiendo más alemán de lo que yo creía. Y es que estaba en un lugar donde realmente no se hablaba alemán, sino alemán suizo. Ok, vámonos a escuchar a Ares Combat. Un minuto antes, todo era felicidad. Un minuto después, todo es destrucción. Rusia alcanza con misiles quinsal, instalaciones energéticas y de defensa antiaérea de Ucrania. Durante la última jornada, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles hipersónicos quinsal contra instalaciones energéticas y sistemas de defensa antiaérea de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, la defensa antiaérea rusa destruyó 21 proyectiles del sistema estadounidense Himars y del sistema checo Vampire. Por la noche, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque con armas aéreas, marítimas y terrestres de alta precisión y largo alcance, incluidos los misiles hipersónicos aerobalísticos quinsal, así como los vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones energéticas y sistemas de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras el comunicado. El ministerio precisó que los objetivos del ataque fueron logrados y todas las instalaciones fueron alcanzadas. Asimismo, la aviación y las defensas antiaéreas rusas destruyeron, en un día, una estación de radar del sistema antiaéreo S-300, 175 drones ucranianos y 21 proyectiles del sistema estadounidense Himars y del sistema checo Vampire. En total, durante la última jornada, las pérdidas de Kiev en todos los frentes suman un... Era un MiG, y el mapa estaba mal. Rusia atacó el otro lado, el que está cercano a Polonia y a Hungría y a Rumania. ...unos 795 soldados. En la dirección de Kupians, en la línea de operaciones de Kupians, el Grupo de Fuerzas Ruso Oeste repelió cuatro ataques de grupos de asalto de la Brigada 95, Aerotransportada y de la Brigada de Defensa Territorial de Ucrania 123, cerca de la localidad de Terni. En particular, las tropas rusas eliminaron hasta 30 soldados ucranianos y dos automóviles. Además, fueron alcanzados... Bueno, ya esos detalles pueden verlo en Ares Combat. Siempre tiene la información más oportuna sobre la guerra. Zelensky afirma que sin ayuda estadounidense las fuerzas de Ucrania tendrán que retirarse. ¿Retirarse? Pues si están en su país, ¿a dónde se van a retirar? Retirarse así ya, dejar de... Pues es que ese es el punto, ¿no? Que Ucrania permitió a los neonazis pertenecer al ejército. Esto, yo creo que mucha gente no lo entiende, porque no ha vivido en... Yo viví en Europa 10 años. Yo viví en Suiza 10 años. Y neonazis en Suiza había pocos. Había en una ciudad cercana a Berna. Ah, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Bergdorf, no. Burgdorf, sí. Burgdorf. Y poco había neonazis en Suiza. Casi siempre venían o de Alemania, o de Ucrania, o de Polonia. Este... Pero sí había. Y el punto era que los países europeos no deberían de permitir que los neonazis se entregan al ejército. Y sí, así era. Tenían, este... Controles estrictos para que los neonazis no formaran batallones en los ejércitos europeos. Pero España, Francia, Alemania, empezaron a relajar estas medidas. Suiza no. Suiza no. Este... Pues Ucrania, de plano, empezó a formar batallones neonazis. Antes del golpe de estado, el golpe de estado en Ucrania se dio porque la gente democráticamente escogió a un presidente prorruso. Hay gente a que se le olvida como a este... Al estúpido este de... Tremoris greco. O Temoris greco, no me acuerdo cómo se llama. Temoris, ¿no? O Tremoris. Bien. Este... Que dice que los ucranianos escogieron democráticamente un gobierno proeuropeo. No, es exactamente lo contrario. Escogieron un gobierno prorruso. Y fue un golpe de estado llevado a cabo por la CIA. Y ahí se pueden dar cuenta con quién trabajas y desinformas de esa forma, ¿no? Con la CIA. Para tumbar al gobierno prorruso en Ucrania y legalizar los partidos prorrusos o amistosos con los rusos, invadir la región de Donetsk, que era la más rica, destruir el aeropuerto de Donetsk, que era el más moderno de Ucrania, destruir el estadio de Donetsk, que hasta tenía Champions League, ¿no? Yo vi partidos... Yo vi... Yo vi mucha Champions League mientras estaba en Suiza. No era muy aficionado. Pero sí vi muchos partidos porque los pasaban por todos lados. Este... Yo era DJ en un bar y pasaban los partidos de la Champions League. Y muchos eran allá en Donetsk, ¿eh? Yo vi muchísimos partidos que eran en Donetsk. Bueno, dice Zelensky que si no hay dinero de Estados Unidos, ellos van a tener que dejar la guerra. Entonces está como chantajeando, ¿no? Ahora, ¿por qué tendría que Estados Unidos estarles dando dinero para su guerra? Pues porque la guerra no es de Ucrania, es de Estados Unidos, ¿no? Y en eso tiene toda la razón. Si esta guerra es de Estados Unidos y él se vendió también... Zelensky fue electo diciéndole a los ucranianos que iba a parar esta guerra, que se iba a llevar bien con el Donbass y acabó traicionando a todo el mundo, ¿no? Y volviéndose el más cínico y nefasto de los participantes en esta guerra. Porque además se hace el tonto así como si no tuviera neonazis en su ejército y los neonazis fueran los rusos, ¿no? Que es una tontería. Los rusos se toman muy en serio su victoria en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se la toman muy en serio. Es una de las cosas padres que tienen los rusos. El tomarse muy en serio su batalla contra los nazis. Porque el nazismo es racismo. Es racismo, es clasismo. Es corrupción. Es militarismo. No lo que dicen de que AMLO militarista. Por supuesto que no. AMLO no es militarista. AMLO utiliza al ejército para hacer obras, para apoyar al pueblo, para generar soberanía, no para estar controlando a la gente o armar la represión, ¿no? Entonces ahí sí está Dan Riza, luego, los periodistas mexicanos, algunos que se sienten hasta de izquierda, ¿no? Dice, si no hay apoyo estadounidense, dice Zelensky, significa que no tendremos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni inhibidores para la guerra electrónica, ni cartuchos de artillería de 155 milímetros. Entonces, de todas maneras, esto solo estorba un poco a los rusos, pero tampoco es que le vaya a servir a Ucrania para ganar la guerra. De hecho, no tienen armas los occidentales para darle a Ucrania para que pueda ganar esta guerra. Dice, Ucrania tiene admiradores de Estefan Bandera. Fíjate, Ege, que ese es uno de los grandes errores que cometió Ucrania en los últimos 20, 30 años. El armarse una identidad nacional basada en el nazismo. Es un error terrible. ¿Cómo puedes tú armar una identidad nacional basada en el nazismo? Es como España también que cometió este error de armarse una identidad española nacional a base de los conquistadores. Es un error tremendo. O sea, vas a vivir en conflicto con Latinoamérica toda la vida, porque Latinoamérica no nació con España. Igualmente acá, ¿cómo creas una identidad ucraniana a base del racismo y del nazismo? Cuando en realidad Estefan Bandera mató a un montón de polacos, de judíos, de rusos. Con esta idea de la cultura ucraniana, que en realidad es mezcla de otras, ¿no? No tiene ningún sentido. Es un terrible error. Eso va a costar trabajo echarlo para atrás. Pero pues Rusia está decidida a ayudar en esto. O sea, imagínense, ¿no? Tener una identidad. No sé, los escandinavos pueden tener un problema parecido identificándose con los vikingos, porque los vikingos eran terribles, ¿no? Terribles. Entonces, nosotros venimos de los vikingos, ¿no? Pues, aguas. O este... Digo, puede pasar por todos lados, ¿no? Pero sí hay que buscar identidades nacionales en valores positivos, no en valores negativos. Bueno, dice el presidente demócrata Joe Biden ha instado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por republicanos, a respaldar el paquete de ayuda militar y financiera. Pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha retrasado el asunto durante meses. Bueno, la verdad es que Estados Unidos no tiene dinero. Claro, tiene la máquina ahí para producir dinero. Pero después de perder la guerra, se van a colapsar todos de tanto dinero que han hecho de forma artificial, ¿no? Le llaman imprimir dinero, pero el dinero se produce de forma digital. No necesitas la impresora, necesitas la computadora. Israel bombardea Alepo en Siria. Entonces, por un lado, ¿no? Ucrania va a perder la guerra con Rusia. Y Rusia, entonces, va a quitar a esta junta neonazi. Se va a venir abajo también el gobierno de Georgia, también pro-neonazi. Van a cesar los problemas en el Cáucaso. Y entonces Israel se va a desesperar, porque la idea era distraer a Rusia mientras Israel acaba con el gobierno de Siria y con el de Irán. Porque Estados Unidos, después de ver cómo le fue en Irak y todo esto, decidió ya no entrar en combate directo sin utilizar proxys. Entonces, pues es Israel su ejército sustituto en la región, con el pretexto X, Y y Z, de que Irán se va a armar de bombas nucleares. Ese ha sido el pretexto de Israel. Pues ahora Israel se activa para atacar Siria. Al menos 42 soldados sirios y combatientes del movimiento libanés Hezbollah murieron en un ataque este viernes. Es el saldo más mortífero en las filas del ejército sirio por un ataque de Israel desde que comenzó la guerra en Gaza. Este ataque de Israel es posible porque Rusia está distraída en Ucrania y no puede poner tanta fuerza en defender el espacio aéreo de Siria. ¿Se fijan cómo funciona? Entonces, cuando pierda la guerra Ucrania y vuelvan a poner atención los rusos en Siria, van a volver a dominar el espacio aéreo de Siria. Israel ya no va a poder atacar Siria y entonces nos va a atacar Irán. Esta, es que todo, es, es, miren, cuando uno, no sé, es que si han jugado Risk, no es que tienes mil cosas que puedes hacer, el Risk luego se atora así, que tienes que hacer esto y ahí estás, y dale, que tienes que conquistar este lugar, y estás duro, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Puro pinche loco, mi querido máster, puro pinche loco. Puro pinche loco, mi querido máster, puro pinche loco, mi querido máster. Puro pinche loco, es el saldo más mortífero, al menos 42 soldados sirios y combatientes del movimiento libaneses volá murieron en el ataque de Israel, en Alepo, norte del país, la segunda, o la primera, la segunda ciudad más grande de Siria. Yo veía a diario los avances de la guerra de Siria, era muy interesante porque sí se podía ver cómo Estados Unidos trabajaba con el Estado Islámico, con el Nusra, con Al Qaeda, y con el ejército de liberación de Siria. O sea, eran la fuerza aérea, estos grupos terroristas, porque además intercambiaban militantes. Pero miren, los enemigos de estos tres, de Al-Nusra, de Al-Qaeda y del Estado Islámico, son Hezbollah, Hamas e Irán. Ahí es donde está, ahí está. Pero entonces, en realidad, es Israel y Estados Unidos con sus proxys en contra de Irán. Y ya Arabia Saudita se salió de la ecuación. Arabia Saudita ahorita dice, no, yo ya no le entro, y Qatar también se salió de la ecuación. Yo ya no le entro. En el saldo más mortífero, se desde que arrancó el conflicto, Esbolá en solidaridad con Hamas ha atacado casi a diario objetivos del norte de Israel. Sí, pero el punto no es ese, el punto es que Israel quiere conquistar Siria. Y de eso desde antes. En realidad, la guerra de Siria de Obama, que le inició a Estados Unidos, fue a petición de Israel. Bueno, y es el plan de Estados Unidos conquistar Siria y conquistar Irán, que no lo han podido hacer. Bueno, ni Yemen, ni Irak. No pudieron conquistar ni Irak. Estados Unidos posee una parte de Siria, de forma ilegal. En paralelo, el ejército de Israel ha intensificado desde octubre sus ataques a elementos proiraníes en Siria. Un país en el que ha atacado numerosos objetivos desde que en 2011 empezara allí la guerra civil. Bueno, esto es mentira. En 2011, en Siria no empezó una guerra civil. Empezó una guerra proxy de Estados Unidos contra Assad. Y eso lo pueden ir a ver en el video este de la entrevista a Dick Black, el coronel Dick Black. Mediados de este mes, el ejército israelí anunció que había atacado alrededor de 4.500 objetivos de Jezbollah en Líbano y Siria. Entonces, no es que está atacando grupos terroristas, no. Es que está tratando de derrocar al gobierno de Siria. Porque el plan ese es extenderse a Siria, extenderse a Irán, dominar la región. Irán es el más valioso de todos porque después de los yacimientos de gas de Qatar, los yacimientos de gas más grandes de la región están en Irán. No, en Irak. Ahí se equivocaron. Creían que estaba en Irak. También hay mucho petróleo en Siria. Eso ya posee Estados Unidos bastante, el petróleo de Siria. Entonces, también regresará a Rusia a ayudar a Siria a recuperar su territorio. Bueno, Trump se puede muy bien sentar con Putin y decidir dejar eso. O sea, es que realmente la llegada de Trump, la guerra cuando llegue a Trump se va a acabar. Se va a acabar antes. Puede ser que empiece justo unos días antes de las elecciones. Ahorita ya está escalando mucho esto. Sí, no, abril, mayo, junio, se va a poner pesado, estamos cerca. Me da un poco de tristeza que este lunes va a haber un eclipse total, pero va a ser, se va a ver en Pahuila, Sinaloa, Tango. Normalmente yo para esos eventos me muevo para verlos, pero esta vez no me voy a poder mover porque estoy aquí con... Hace 10, no, hace 10, 30 años que vimos el eclipse del 94. Impresionante. Jalisco. Una fuente militar siria citada por la agencia de prensa oficial SANA informó de varios muertos y heridos entre civiles y soldados por un ataque de Israel contra posiciones del ejército en los alrededores de Alepo. El enemigo de Israel lanzó un ataque aéreo contra diferentes posiciones en Atiria, en el sudeste de Alepo, dijo esta fuente. La madrugada del viernes también hubieron acciones dirigidas contra fábricas que dependen del ministerio de defensa sirio en Zafira, cerca de Alepo. ¿Por qué Israel está atacando Siria? Bueno, porque Israel no, sus enemigos, su enemigo no es Gaza, su enemigo es, pues quiere extenderse por la región. Y le estorban Siria y le estorba Irán. Y ya le estorba también Irak un poco. Le estorba ya todo el mundo. La verdad es que Israel está en el hoyo, eh. Pero bueno, está terco y terco y terco que quiere Siria, ¿no? De la mano del Estado Islámico, de al-Nusra. Sí, cara, que no puedo ir, pero... También me gustaría ir por un gatito de los de Leonor, pero no puedo mover. Bueno, después. Hezbollah cuenta con elementos en Siria que han apoyado al presidente Bashar al-Assad en la guerra civil de ese país. Han continuado operando para proteger sus líneas de abastecimiento con Irán. Irán afirma que su presencia en Siria se limita a asesores militares. El jueves un ataque golpeó un inmueble residencial en las afueras de Damasco, causando al menos dos muertos, había señalado la agencia de prensa Sana, que imputó la acción a Israel. El 19 de marzo ya se produjeron bombardeos israelíes contra depósitos de armas de Hezbollah en los alrededores de la capital Siria. Y es que los eclipses filmados no se ven tan bien como en vivo. En vivo se ve una cosa impresionante. Bueno, por lo menos vi ese de 94. Muy bien vi todos los fenómenos asociados. Decenas de muertos en Siria por bombardeos de Israel. Israel ataca cerca de Alepo y mata al menos 42 militares sirios y miembros de Israel. Israel ataca a Siria en la ofensiva más mortífera de mesas contra sus aliados iraníes. Pues sí, es que esto es lo que les he estado diciendo. O sea, la tercera guerra mundial sí va a suceder. Pero va a empezar ahí. Israel contra Irán. Irán no va a responder porque Rusia ya habló con Irán. Irán va a destruir los submarinos de Israel, pero no va a agarrar a Israel y va a matar a su población. Netanyahu desafía a la UNO con el ataque más mortífero sobre Siria. Y sí, así lo va a ver el mundo. Como que Israel se pasa de lanza. Y Corea del Norte va a entrar en el conflicto porque ese es su protocolo. Corea del Norte dice, si Israel o Estados Unidos usan una bomba nuclear, yo me voy directo a mocos. Eso tampoco se puede parar. Pero el mundo no va a estar del lado de Estados Unidos ni de Israel. Al revés, porque el mundo, incluso Estados Unidos están en contra de Israel. Lo de Corea del Norte, pues eso, ahí se va a poner bueno. Porque después de eso no hay realmente un plan. Tiene que ver con armas secretas de todos. Que yo creo que se van a sacar un pulso electromagnético para mostrarles a Estados Unidos y a Occidente que tienen una manera de apagar, de quitarles la electricidad de un golpe. Un ataque masivo de Israel a posiciones en Siria, aprovechando el Viernes Santo, aprovechando que todos están descuidados. Israel y las milicias que apoyan, tanto Estados Unidos como Israel. Bueno, milicias o grupos de terror. Grupos terroristas, así es. Es que eso está bien, ¿no? O sea, ya nuestros comunicadores, ¿no? Toño entiende que estos terroristas trabajan con Israel, con Estados Unidos. Profe de Rey también. Nosotros estamos muy bien en México. La verdad es que ya entendemos en todo. Han atacado conjuntamente en Siria. Se dice que un coronel sirio, algún comandante de la resistencia en el Líbano, también fueron eliminados en estos ataques. Rusia ha reclamado ya que obviamente Israel no debe estar haciendo esta situación. Bueno, miren, me dice Luis M. ¿Qué papel jugará Egipto? Bueno, Estados Unidos considera que Egipto juega a su favor. Egipto no ha aceptado que saquen a los palestinos, no lo va a aceptar. Ahí se va a poner. Egipto ahorita no juega para ningún lado. Para ningún lado. No está jugando para Estados Unidos, para Israel, no para ningún lado. Egipto no pinta. No es de los territorios que Estados Unidos buscaba conquistar porque lo consideraban conquistado. Pero no pinta. Bueno, ahora vámonos a lo de Taxco. Noticias de lo que pasó en Taxco. Vamos a ver qué informan. Hasta Taxco, allá en el estado de Guerrero, con mi compañero y amigo Leopoldo Espejel. En este momento se lleva en medio de dolor, de indignación, el sepelio de la pequeña Camila de 8 años. Información que le dimos cuenta puntualmente ayer. Polo, adelante por favor con la crónica de lo que ha ocurrido en este día tan doloroso para Taxco. ¿Cómo estás, Oscar? Efectivamente, estamos justo aquí en el Panteón de Minas Viejas, ya en la zona de Iguala, donde, como tú observas en imágenes de Luis Fernando Ramos, pues están dando en este momento el último adiós a Camila. Luego de que el cortejo júnebre partió alrededor de las 3 de la tarde, recorrió toda la zona turística de Taxco, y apenas pues estamos llegando aquí tres horas después. Justicia, que se nos haga justicia por este horrendo crimen. Es un crimen horrendo esto. El pueblo ya está cansado de todo esto, ya está cansado y queremos una solución. Parte de aquí del gobierno, de aquí del pueblo, no nos ha apoyado. Nunca vinieron a preguntar, oye, necesitan esto, en qué lo podemos apoyar, nada. Se confirmó que Ana Rosa Díaz Aguilar, la mujer que con engaños llevó a Camila a su casa, también murió a causa de la brutal golpiza que le propinó una turba en ardecida de habitantes de esta región platera, en tanto que su hijo y cómplice fue dado de alta y llevado a la Fiscalía de Iguala, mientras que su pareja sentimental se reporta delicado, pero estable en espera de ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cambió la vida, señor? Total. Nos la cambió a todos nosotros como familia, al pueblo. El pueblo se levantó, el pueblo ya está reaccionando a tantas injusticias que hay aquí en Taxco. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Camila y se encontraba a la espera de que se giraran las órdenes de aprehensión correspondientes. Asimismo, debido al hinchamiento, abrió una investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones en contra de quienes resulten responsables. El reporte. Oscar, te quiero... ...reporte. Tienen tan, tan chismosos ahí en el dolor de la gente. ...como mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila en el municipio de Taxco. Un suceso indignante que no debe repetirse, pues que no debería haber ocurrido, menos repetirse, digo yo. La vida de cada una de nuestras niñas... Pero no le puedes poner un policía a cada ciudadano, señor. O sea, lo que es justo es que se investigue y se castigue. Mi niños es sagrada. Mi solidaridad está con la familia de Camila. Este es el primero de cuatro. Sí, de... No debería de suceder. Oye, pues suceden cosas así en todos lados. Después dice... Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso. Situación que la familia niega. Instruyendo a la doctora Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, a establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia. Que, insisto, la familia lo niega. El protocolo violeta fue activado de manera inmediata... Sí, los chayoteros tratando de sacar raja de los problemas, ¿no? Una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila, implementando un importante operativo para su localización. Ayer escuchábamos al tío de Camila pronunciarse en sentido opuesto precisamente a esto que dice la gobernadora. Reconozco a las Fuerzas Federales de Seguridad, con quienes seguiremos coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad de Taxco y toda esa región, en sentido opuesto a lo que ayer el alcalde de Taxco nos decía, que no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno estatal de Guerrero en este sentido. A ver, a ver, vamos a ver. Mario Figueroa, Mundo, fíjate, Figueroa, 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 Calde de Taxco, vamos a ver, Mario Figueroa, 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 F es del MC si se volvió ya el circo chayote siempre, utilizando esto para baja política vamos a ver más información aguas eh, estos chayoteros se agarran órale miren también que pasó el caso de Devani pues completamente se echó a perder en cuanto a cayeron en la trampa y los papás de Devani, la verdad nosotros les ayudamos todo lo que pudimos pero lo demás pues es su libertad y su decisión apoyar casi a los mismos que mataron a su hija sin darse cuenta el caso de Camila, una niña de 8 años de edad, quien fue asesinada en Taxco Guerrero ha conmocionado a toda la nación Camila fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida el día miércoles la menor fue a casa de una de sus amigas pero nunca llegó y tras la desaparición se dieron a conocer videos en donde se puede observar a un hombre y a una mujer responsables de privar a Camila de su libertad y de su homicidio en las imágenes se observa el momento en el que introducen una bolsa negra de plástico a un vehículo con cromática de taxi la misma bolsa negra en la que fue hallada el cuerpo de la menor la pequeña fue privada de su libertad la tarde del 27 de marzo en el barrio La Florida y poco después a las 15 horas sus familiares comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales y con los vecinos de la zona tras perder el contacto con ella el cuerpo de Camila fue localizado en un paraje cerca de la caseta Sacapalaco en los límites de Guerrero y Morelos este jueves al lugar del hallazgo se trasladaron peritos de la Fiscalía General del Estado quienes constataron la identidad de la menor cuyos restos se encontraban al interior de una bolsa de plástico color negro sin duda alguna el asesinato de Camila desató protestas por lo que habitantes se manifestaron y procedieron a voltear y pintar algunos automóviles que se encontraban en la vía pública asimismo esto esto no tiene ningún sentido ¿qué es eso? ¿no? un grupo de manifestantes se congregó poco mira Eduardo 70 ¿tú traes tu onda de tu propaganda propia? pues aquí no ve a tu canal hacer tu propia tu propaganda propia aquí pues comenta lo que estamos viendo sea amigable con los demás pero si sigues con tus ondas propias tu ego te voy a bloquear poco después de las 11 de la mañana del 28 de marzo en el barrio La Florida para presionar a las autoridades para que detuvieran a los presuntos implicados en el caso es por eso que durante la tarde pobladores de Taxco estallaron en violencia en contra de tres posibles sospechosos del asesinato de Camila los lugareños golpearon de manera violenta a una mujer y dos hombres seguido de esto los tres sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades y llevados al hospital luego de los golpes que recibió en el intento de linchamiento la fiscalía de Guerrero lanzó un comunicado en donde mencionaba que Ana Rosa Aguilar habría perdido la vida luego de haber sido golpeada por la población asimismo la Fiscalía General del Estado confirmó la integración de una carpeta de investigación por el asesinato de la niña Camila N mismo que será investigado como feminicidio además la dependencia señaló que también investigarán el asesinato cometido en agravio de Ana por otra parte pues sí exactamente también van a investigar a los que mataron a los criminales pues claro eso también es un crimen también que investigan las lesiones provocadas en contra de los dos varones que junto con Ana fueron así es eso no eso así es eso es lo justo fueron golpeados por pobladores familiares amigos y vecinos de Taxco velaron el día de anoche a Camila el último adiós se realizó en el velatorio Ángeles del Barrio de Fundiciones donde se colocaron globos blancos y esta tarde la pequeña fue enterrada por otra parte Alfredo N quien también fue linchado era hijo de Ana Rosa Aguilar Díaz la presunta asesina de Camila y esta madrugada su deceso se debió a una muerte cerebral de él hasta el momento no hay evidencia de que haya participado directamente en el asesinato de la menor sin embargo se sabe que salió a defender a su mamá porque vio que la estaban golpeando versiones apuntaban que tanto Alfredo de 21 años quien falleció y Axel de 18 el sujeto golpeado eran hijos de Ana la fiscalía de Guerrero informó que ejecutó una orden de aprehensión contra el taxista involucrado en el feminicidio de la pequeña Camila de 8 años en Taxco Guerrero se trata de José N y es señalado de feminicidio habría sido él quien cargó el cuerpo de Camila dentro de una bolsa negra y lo depositó en la cajuela de un taxi blanco José N fue detenido el jueves por elementos de la policía investigadora ministerial y puesto a disposición del juez de control del estado los avances de las investigaciones y resultado de la necropsia al cuerpo de Camila indican que la niña falleció por estrangulamiento según declaró César Gómez tío de la víctima a medios de comunicación esta tarde ya descansan los restos de la pequeña en el panteón Minas Viejas de Taxco en caravana familiares vecinos y amigos de los dolientes caminaron en torno al ataúd de Camila sobre las tres personas linchadas la tarde del jueves se sabe que la mujer identificada como Ana mamá de la amiguita de Camila falleció mientras que los otros dos hombres señalados como hijos de la mujer linchada se encuentran bajo atención médica en un hospital de Iguala con uno Uriel Calderón no pues sí qué onda seguir la información sobre eso pero pues ahí aguas porque los chayoteros están aprovechando todo para tratar de tumbar el gobierno de Guerrero porque de Guerrero sacaban un varo los chayoteros dominaban Acapulco las drogas en Acapulco el clero tenía también dominada la región sus instituciones de derechos humanos tenían también optados a todos los luchadores este tenían este tráfico de sustancias opioides y ahora también cocaína cuando los opioides perdieron el mercado se pusieron a producir cocaína en Guerrero los televisos al parecer es hermano de un televiso el gran capo de la región y entonces pues les estorba la transformación en Guerrero les estorba muchísimo por eso tanto atención y tanto le meten a Guerrero ahora este caso pues es una cosa muy muy puntual un crimen ahí no tiene que ver al parecer con grandes este eh estructuras pero de todas maneras se 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 manifiesta esta violencia como de unos grupos contra otros y esta provocación como para tratar de politizarlo pues de forma muy extraña ¿no? bueno miren este hoy vamos a ver un buen pedazo de la entrevista que le hizo eh la CBS al presidente AMLO eh porque es importante que los mexicanos la vean eh dictadura comunismo etcétera 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 usted no es un autoritaño usted no es un dictador no yo soy un dictador social soy humanista eh soy partidario de la no violencia llevo casi 50 años mucho por mis ideas por mis principios y siempre lo he hecho de manera pacífica eh nos robaron dos veces la presidencia de la guerra dos veces dos veces dos veces gané a la tercera gané a la tercera hay un dicho popular en México según el cual la tercera es la vencida fentanilo que no llegue droga a Estados Unidos estamos aplicándonos a fondo y además y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad que tenemos nosotros la obligación si de evitar el narcotráfico de combatir el narcotráfico también lo hacemos por razones humanitarias porque si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos es el problema del consumo de fentanilo el principal problema desde mi punto de vista de Estados Unidos hoy es el consumo de droga y en especial el consumo de fentanilo porque es muy doloroso que pierdan la vida tantos jóvenes porque es un asunto repito muy doloroso es una pandemia nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto el fentanilo es la peor amenaza y por otro lado el departamento de Estado dice que el fentanilo no llega desde México ¿están ellos equivocados al decir esto? sí o no tienen toda la información porque el fentanilo se produce en Estados Unidos se produce en Canadá ¿está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México? no no aquí llegan precursores químicos vienen de Asia y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo la fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos en Canadá también en México en menos proporción que en Estados Unidos hay algunos políticos que en Estados Unidos deben tomar este asunto en sus propias manos el senador Lindsey Graham dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas he said Senator Lindsey Graham said we're going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels and give the military the authority to go after these organizations wherever they exist le dice sí que los persigan pero en Estados Unidos le dieron la torre que no los persiguen en Estados Unidos en México no México México que persiga a los criminales México Estados Unidos que los persigue en Estados Unidos cuando estaba el presidente Trump me propuso que se le diera trato de terroristas a los narcotraficantes yo le dije miren pues ahora que sabemos que la CIA se dedica a entrenar terroristas y a estar organizando terroristas pues como que queda claro que esos narcotraficantes también son parte de sus redes que eso eso no iba a resolver nada que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico y al final aceptó y hasta lo dio a conocer que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terroristas a los narcotraficantes mexicanos y entre otras cosas nosotros no aceptamos eso porque no queremos que ningún país esgrimiendo de que alguien es terrorista intervenga nuestro país no aceptamos intervenciones no solamente en cooperación cooperación la tenemos pero con respeto a nuestra soberanía otra pregunta respecto Mike Johnson the Speaker of the House said he wants to reinstate Bernardo Mexico si Mike Johnson que es el presidente de la Cámara de Representantes dice que el pide restablecer el programa permanece en México he told this story to reporters the other day saying that when he told President Biden President Biden said Mexico doesn't want that y él le contó esta historia al reporteros en Estados Unidos el presidente de la Cámara Johnson y dijo que cuando se lo mencionó al presidente que Biden dijo que no quiere eso Speaker Johnson said Mr. President we're the United States Mexico will do what we say will you cuando escuchó que Biden dijo esto el presidente de la Cámara le dijo Presidente Biden nosotros somos Estados Unidos y México hará lo que nosotros le digamos es así México hará lo que Estados Unidos le diga no no el señor legislador sí es un irrespetuoso y sí es cierto lo que expresó muy prepotente porque nosotros somos un país independiente libre soberano no somos colonia no somos protectoral de ningún país extranjero y tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos pero no de subordinación cuando hablo con el presidente Biden y puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso porque el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso porque cada vez que hablo con el presidente Biden lo primero que le dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad nada más que hay mucho oportunismo con todo respecto en algunos políticos en Estados Unidos regresando al tema de las drogas ¿por qué no se busca una solución más eficaz más humana para enfrentar el consumo de fentanilo que causa la muerte a 100.000 jóvenes cada año? Pues ¿por qué no? Pues porque la misma CIA hace los precursores en Corea del Sur según indican los datos se los trae para echarle la culpa a México pero no le funciona así que los tiene que armar en Estados Unidos y en Canadá también para sacarle dinero en efectivo a los gringos ricos porque los opioides no son baratos los opioides estos que son adictos a los opioides ustedes no se lo van a creer pero no es gente pobre y después de sacarle dinero y la mayoría no es que andan en la calle ahí temblando hasta van a trabajar y todo y después de obtener ese dinero en efectivo de los adictos a los opioides muchos de ellos artistas famosos hasta los acaban matando miles de millones de dólares lo utilizan para traficar armas a México a Centroamérica Sudamérica a Asia para financiar grupos en contra de los gobiernos que no controlan los gobiernos de izquierda más que nada pero no nada más los de izquierda todos los gobiernos que no controlan entonces ¿por qué no se puede parar de forma humana? esto porque es el negocio de las agencias de inteligencia para hacer pues misiones fuera del presupuesto que no pueden ser aprobadas por congreso una especie de vida propia de esas agencias por encima de los presidentes ¿no? ¿de dónde viene esta tradición? pues viene de Inglaterra desde la guerra del opio ¿no? de la forma de dominar a China era con el opio China se ha salido de estas cosas pero pues como ya no lo pueden producir en Hong Kong ahora se van a Corea del Sur ¿no? muy doloroso lo estoy diciendo ¿por qué no se va al fondo del asunto? ¿saben qué este ¿qué proponen? ellos dicen que la raíz del problema son los carteles no la raíz del problema es el consumo o sea vamos a a imaginar de que por arte de magia tiene toda la razón el presidente la raíz del problema es el consumo así es ¿y quién mantiene ese consumo? pues en Estados Unidos hay redes completas que mantienen ese consumo que lo mantienen entre los ricos o sea muchos de estos artistas famosos rockeros famosos antes de ser famosos no consumían esas porquerías pero una vez que tuvieron dinero ah llegan a ofrecerles estas cochinadas de hacerlos adictos a estas porquerías la vida de Janis Joplin y de por ejemplo de este de Jimi Hendrix pues a lo más eran muy pachecos ¿no? y ya Kurt Cobain igual pero una vez que ya se vuelven famosos y tienen millones de dólares entonces llegan los de los opioides a darles en la torre a sacarles el dinero y a volverlos adictos y a lavar dinero a lavar dinero con las drogas para los grandes bancos entonces estos y esos bancos por ejemplo el HSBC es un banco inglés aunque está en Canadá es un banco inglés es el banco de Hong Kong ¿no? bueno está allá en Hong Kong que es inglés también está mucho en Canadá pero está allá en Hong Kong ese es el ese es el ese es una ese es como uno de los signos más importantes ¿no? el banco inglés lavando el dinero del tráfico de opioides que genera toda esta estructura de la CIA para la contrainsurgencia bueno para la contra de gobiernos que no controlan desaparece el fentanillo dice Jimena Picasso doctor Sagrado que hay de cierto de que viene otra pandemia hoy asistí a un evento familiar varias personas estuvieron hablando de ese tema mira no se puede predecir si va a haber otra pandemia entonces si la si hay información de que viene otra pandemia es que alguien la está planeando ¿no? y de hecho hay información de que antes de esta pandemia había gente hablando de que iba a haber una pandemia o sea eso es como lo que más indica que si hay un elemento de que fue planeada aunque por el doctor Gatell me me criticaría de que yo creo que la pandemia fue planeada yo también lo criticaría a él por su entendimiento también de las matemáticas y de la geopolítica ¿no? pero o sea ¿cuál es el punto principal? este las pandemias no se pueden predecir entonces si alguien habla de una pandemia antes de que suceda es que por ahí alguien sabe que hay un plan para generarla no inventar otra droga porque hay consumo porque tienen un problema social porque no están atendiendo a los jóvenes porque tienen que revisar con todo respeto esas prácticas de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa y se van los jóvenes sin amor nosotros decimos en México este le llamamos a eso apapacho hace falta el apapacho el diagnóstico del presidente si está bien pero en Estados Unidos el problema es que los valores han sido sustituidos por el dinero entonces en Estados Unidos incluso dentro de las mismas religiones los mismos cristianos creen que estás bendecidos y ganas mucho dinero entonces ese es un problema que tienen en Estados Unidos haber perdido sus valores y haberlos sustituido por el dinero entonces los jóvenes piensan en ganar dinero la prostitución o ser dealers o alguna porquería así para ganar dinero o volverse actores famosos o estrellas de rock banqueros corruptos y esto esto genera estas mismas adicciones porque en lugar de dedicarse a hacer el bien el ganar dinero muchas veces los lleva a hacer el mal esto genera problemas psicológicos y pues sí adicciones entonces ¿por qué no el gobierno de Estados Unidos ese diputado propone en el Congreso de que van a otorgar becas a familias para que los hijos no se vayan de la casa a los 18 años sino a los 22 a los 23 a los 24 cuando terminen de escuela nosotros tenemos costumbres tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias entonces ese tipo de cosas pero si el consumo de drogas en mil pero muy poco en Estados Unidos lamentablemente pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año por sobre dosis en México en el año ni mil entonces esto no lo saben ¿por qué la violencia en México? ah porque existe el narcotráfico pero no el consumo no hay consumo y no queremos que haya consumo y lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales morales espirituales entonces la violencia en México es para despoblar o sea el tráfico en México genera la violencia porque se generan también otros grupos que no son controlados por las agencias de inteligencia ¿se acuerdan de la familia michoacana y todo esto? el problema es que eran como mexicanos que traficaban también sustancias pero que no eran controlados por las agencias entonces dicen a ver estos son los nuestros estos no son los nuestros y empiezan los combates también para traficar armas incluso puede ser que armen a los dos grupos para estar ganando también dinero pero el fin de la violencia es despoblar en Guerrero ¿no? pues minas entonces ves ¿no? Chihuahua minas Durango minas las minas son muy importantes incluso para la misma iglesia católica o poderes muy viejos o la misma las agencias de inteligencia o las casas reales de donde dependen estas agencias de inteligencia las tradiciones de tráfico de sustancias de estos imperios como el británico pues se fijan mucho en extraer recursos naturales y lo que más les gusta es extraer los minerales pero también el petróleo y etc ¿no? La paz la tranquilidad son frutos de la justicia no se pueden enfrentar el mal como el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien no se puede aplicar la ley del tallón el diente por diente y ojo por ojo porque nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos hay que atender las causas esto es esto es entonces tocas no malas muy bien se burlan de nosotros porque son concepciones distintas y yo las entiendo si a una gente que piensa que el ser humano que el ser humano nace malo que por naturaleza los seres humanos nacemos malos y que no son las circunstancias las que hacen malos algunos entonces es muy difícil entendernos o sea yo siento que todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces ¿qué hay que hacer? cambiar las circunstancias si cambio las circunstancias cambio yo cambiamos todos you mentioned it people laughed at first about but the murder rate has gone down in Mexico usted mencionó que al inicio las personas se reían cuando se decía abrazos y abrazos pero en el índice delincuencial atlado en México there are still 30,000 homicides in Mexico and very few of those are prosecuted so there's an idea that there's still lawlessness in Mexico sigue habiendo unos 30,000 homicidios en México sin ningún enjuiciamiento eso significa que sigue habiendo esta falta de ley este ilegal en México no ¿por qué no enjuiciarlos? ¿por qué no perseguirlos jurídicamente? no los perseguimos pero atendemos primero las causas ¿cómo no pueden enjuiciarlos? claro que los enjuiciamos no hay impunidad en México se juicia a todos nada más un porcentaje muy pequeño más que antes hemos eso es importante más que antes o sea antes era menos los invito por ejemplo a ver los números en Veracruz de cuánto se enjuiciaba antes en Veracruz demostró el gobernador como un crecimiento como del 300 400% o sea 5 veces más entre 4 y 5 veces más juicios de los homicidios entonces venimos de unas fiscalías y poderes judiciales que no funcionan eso no es culpa de AMLO eso es una especie de tradición además es un problema mundial si fuéramos a ver cuánto de esto también se enjuicia en otros países encontraríamos que es un problema muy generalizado en el mundo logrado en el tiempo que soy presidente y lo puede constatar reducir los homicidios los asesinatos en 20% o sea el secuestro 75% el feminicidio 35% el robo 45% ha habido una disminución de la incidencia delictiva y al mismo tiempo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad es muy vuelvo a decir es muy difícil que se entienda que la paz es fruto de la justicia hay un trabajo que hacemos todos los días no hay un presidente en el mundo ningún presidente en el mundo que encabece el comité de de seguridad y reciba el reporte de lo que sucede en las últimas 24 horas yo me reúno con el gabinete de seguridad el secretario de la defensa el secretario de la marina la secretaria de gobernación la secretaria de seguridad pública todos los días de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes es mi primer acto todos los días no hay ningún presidente en el mundo que haga eso yo sé de 6 a 7 de la mañana que sucedió en las últimas 24 horas en donde hubieron homicidios en donde se destruyó un laboratorio de drogas a que narcotraficante se detuvo en donde hay incendios en donde hubo un secuestro ahí tomamos decisiones ahí tomamos decisiones ahí tomamos las decisiones ¿puede usted llegar al cartel y comunicarse con el cartel y decirles no, no, no no existe nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie antes había un contubernio entre autoridades y delincuencia no había fronteras ahora no ahora la autoridad está de un lado y la delincuencia de otro antes cuando era presidente Felipe Calderón que hubo una especie en México de narcoestado y que participaron también de las agencias de Estados Unidos está ahora preso en Nueva York el que era eso no lo pasaron en el 60 minutos qué onda secretario de seguridad qué bueno es el presidente de Felipe Calderón y está preso porque se demostró que estaba vinculado con las manos de la contraficantes está usted diciendo que ya no tiene que comunicarse con los papeles no no es imposible no tiene usted que comunicarse con ellos es que no se puede dialogar con la delincuencia lo que se tiene que hacer con la delincuencia es aplicar la ley lo que se hace es una labor de inteligencia que no de espionaje esa era una trampa esa pregunta era una trampa así de oiga usted puede ir a decirle a los carteles yo no sé ni dónde están usted sabe dónde están dígale usted no se puede estar dialogando con delincuentes de inteligencia para detener a los responsables de las bandas del narcotráfico pero yo no voy a hacer contacto con un delincuente el presidente de México si yo puedo hablar como le estoy hablando es porque tengo autoridad moral y si se tiene autoridad moral se tiene autoridad política y ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México con un pueblo extraordinario porque México es una potencia cultural en el mundo no se puede gobernar sin tener integridad un corrupto no puede cuando yo llegué bueno vamos a dejarlo aquí en este corte 2234 para verlo seguir viéndolo después vamos a ver algunas de las notas miren claudia simbam le responde a claudio x sus ofensas me indican que vamos por buen camino claudia simbam candidata presidencial de sigamos haciendo historia tundió a claudio x gonzález al decirle que debe ser difícil abanderar una causa perdida y ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos lo anterior luego de que el derechista escribió en sus redes sociales críticas contra la candidata presidencial en las que la acusa de estar a favor del autoritarismo imagino la frustración de claudio x gonzález debe de ser difícil abanderar una causa perdida ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos debe de causarle dolor de estómago ver el buen desempeño de la economía mexicana dice claudia estoy bien y de buena sus ofensas me indican que vamos por buen camino méxico está por decisión del pueblo y para fortuna de la mayoría cimentando una nueva historia donde la democracia es el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo pero a ver que dijo el claudio x dijo claudia x escribió en sus redes sociales que en los 80s y 90s decía combatir el autoritarismo la corrupción el desfalco y el abuso del régimen entonces dominante ahora defiende el autoritarismo la corrupción el desfalco y el abuso de morena está loco no morena no es ni autoritarismo ni corrupción ni desfalco ni abuso al revés morena está basada en la lucha contra la corrupción contra el desfalco contra el autoritarismo entonces el tipo está completamente confundido criticó que quiere construir un segundo piso para un régimen propagandista es que para ellos la mañanera es propaganda quieren que el presidente esté callado encerrado no y pues no no es propaganda propaganda sería comprar espectaculares con AMLO hablando ahí en los espectaculares polarizante miren polarizante es lo que hicieron ellos yo cuando estaban gobernando yo estaba mega polarizado militarizado pues no utilizar el ejército para hacer obras que le sirvan a la gente no es militarizar el país y que la guardia nacional tenga disciplina que me disculpe pero que vaya a ver a los policías municipales que hacen por la mañana antes de salir a trabajar se ponen a marchar que no nos vengan con que van a militarizar la policía porque la policía ya tiene sus formas de disciplina que se parecen mucho a las militares pero chafas no se lo toman en serio son todos panzones no entrenan no estudian no tienen disciplina y tampoco tienen rotación y entonces se vuelven jefes de la manzana en la que los ponen para siempre es el Claudio X diciendo verdaderas tonterías creo que es de las pocas notas importantes del día vamos a ver esto de 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 mi ley miren esto puede ser interesante dice campo de golf revocado salinas pliego unirá dos reservas naturales sino lo de la reserva natural está por encima de las decisiones de la corte así que se pegaron en la corte a ver acudirá Claudia Simba a encuentro con comunidad politécnica auditorio alejo peralta centro cultural Jaime Torres Bodet cuando 8 de abril a las 10 de la mañana ay yo quiero ir yo quiero ir realizar un acto de campaña el próximo lunes 8 de abril en el instituto politécnico nacional grupos de profesores alumnos que simpatizan con la banderada comenzó a circular ya una imagen promocional va a ser ahí donde trabajo mismas fuentes consultadas señalaron que la realización del acto tendría intención de hacer contraste a un encuentro con estudiantes de la universidad iberoamericana ay que padre ay yo veo muy yo creo que yo creo que Claudia va a apoyar mucho al poli nos va a ir muy bien con Claudia muy bien por acá tenemos Barcelona le marcó Alberto Fernández para que le ayudara con Millet y le echó la culpa a la política online what Millet se enojó con la política online what curiosa con Barsen a la dueña de la jornada se metió en la crisis de AMLO con Millet what vamos a ver esto vamos a ver el chisme de la política online ahora les encanta ser chisme ellos mismos dice la trifulca verbal entre AMLO y Javier Millet ha dejado a Alicia Barsen en una posición muy incómoda ¿por qué? la redacción reveló que la canciller tuvo la intención de expulsar desde México a los diplomáticos argentinos siguiente episodio fue este martes cuando la embajada mexicana en Buenos Aires bajó la atención y en un comunicado en X dijo que la relación era estable y ya ¿no? Millet tomó este comunicado para atacar a la política online dejar una vez más en evidencia su poca tolerancia a la prensa crítica y un nulo entendimiento del tablero de las relaciones internacionales ya que en menos de 24 horas pasó de atacar a un jefe de estado a suscribir un comunicado de gobierno de este mandatario para decir que la relación bilateral es de cooperación mutua casi esquizofrénico pues si Millet es un esquizofrénico Millet no solo es un ignorante es un esquizofrénico es un narcisista enfermo narcisista pues no muy encubierto este es más como narcisista directo descubierto ¿no? dice más de los puppets el tío Millet es el tío pelucas dice Elizabeth ¿quién dijo eh? ¿quién le puso el tío pelucas? el tío pelucas pues es el pirurris ¿no? es el pirurris tal cual a ver vamos a ver este y le dice enojó con la política online el presidente argentino se subió a la desmentida de la embajada de México que forzó la canciller ahí que dice que la relación es estable la verdad es que la nota no trae nada más es la política online tratando aquí dejando en evidencia aquí dejando en evidencia el pasquín operador la política online seguro que después saldrán a hallar persecución ellos y sus amiguitos alguien se preguntó por qué los combinados defienden tanto a los mentirosos la embajada de México en Argentina que dice que la relación es estable mi ley cuando ya va a tener un problema económico porque insultó a los presidentes es cuando le baja Dios es el dinero no tiene moral él él entiende solo de si va a haber dinero o no va a haber dinero por supuesto Alicia Bárcena quedó en una posición muy incómoda ¿por qué? después de que la política online no veo nada seguramente tuvo esa idea nada más y habló con Ambro y le dijo esto es con su chisme tratando de armar chisme pues hasta el milay se les fue encima pues sí porque son puros chismes en medio de la desesperación la jefa de la diplomacia llamó a Alberto Fernández para que le ayude a bajar la atención con mi ley el expresidente cultivó una buena relación con Bárcena tras el apoyo de Argentina a su candidatura para el BID fue Bárcena la que le organizó el viaje a México en 2019 a Alberto como presidente electo puede ser pero no creo que le preocupe mucho a Bárcena tener una buena relación con mi ley lo creo y se tuve una grata conversación con la ministra de Argentina Diana Mondino donde afirmamos nuestra relación bilateral lamento que el portal Político Online distorsione la realidad con afirmaciones erróneas está diciendo que es lo que dice sí la Político Online son unos mentiros esos chismes aquí hasta le decimos que el chisme online el pájaro loco gobierna Argentina Colombia anuncia la operación contra el contrabando más grande de la historia del país París pide ayuda a otros países para cuidar los Juegos Olímpicos del terrorismo en el caso de Camille el feminicidio de una niña que asimbró al sur de México en plenas semanas el apoyo condicional de Alemania a Israel es insostenible si creyeron que el nazismo era antisemitismo y el nazismo pues es este racismo fíjense que el racismo en Europa es más uso y antes era que el comunismo y que no sé qué todavía así lo maneja el mismo Milley el comunismo pero es simplemente ir contra Rusia contra China ¿por qué? pues porque Europa está ahí como en una esquinita les gustaría como también poderse extender hacia el territorio ruso y les estorben los rusos pues la solución sería que se fueran amigos de Rusia y que Rusia les permitiera intercambiar población o sea presas hubieran una amistad con Rusia tendrían problemas bueno minuto de ciencia las estructuras macroscópicas que forma la cándida porque la cándida es un hongo unicelular acuérdense bien de esto la cándida es un hongo unicelular entonces ¿cómo es que forma estructuras? entonces le llaman film le llaman así como como membranas como biofilm como membranas de cándida place the plate on a 60 rpm orbital mixer in a humidified 37 degrees Celsius air incubator for 90 minutes to allow time for cell adhesion after 90 minutes remove the medium and unattached cells and wash with sterile medium or PBS me viene como es el proceso pero vamos a verlo microscopio ay no viene el microscopio onda refill the wells with fixative sufficient fixative volume should be added to each acá viene mi optical section in microscopy with simple inexpensive and relatively fast processing steps bueno creo que me equivoqué David vamos al siguiente que dice vamos a la clase de microbiología ya la regué acá está vamos a ver les quiero enseñar pues hay muchas infecciones de cándida en la india de ahí están viniendo muchos de los resultados importantes cándida la india como se ven estas esferas de cándida las infecciones de cándida las infecciones reciben en la labor primero hacemos la examinación de la cándida de la cándida el olor es muy importante en la cándida cimiento de colonias de cándida son colonias de color verde y haciéndolas crecer en azúcar cómo diferenciar la cándida albicans de otros tipos de cándida esto me lo preguntaron ahí en este en la sección pero en qué tipo de cándida es albicans cómo sabe ah pues porque esa es la que ha tenido pero podría ser otra mi mamá vive aislada en su casa o sea ni quien la salude así de plano yo tampoco con esto de la pandemia y le doy un abrazo pero ya no ya no tanto pero qué dice pues se hacen exámenes bioquímicos y se busca una coloración ahí como una especie de reacción a distintos miren ya muy especializados en cómo evitar la cándida albicans esto nos hace falta esto por estar dominados por las farmacéuticas occidentales esto nos pasa miren en la India muy avanzados yo los yo los papers que vi y las presentaciones que vi para prepararme para hablar con los de nutrición eran de la India no tengo ningún problema la candid la 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 candidiasis es la enfermedad que le da a los candidatos en época electoral no es cierto muchas gracias por estar en el mitote y nos vemos mañana miren 2042 estuvieron viendo el mitote mucha gente viendo el mitote 369 me gustas bueno cuando los canales crecen ya no tenemos el 100% de likes cuando éramos chiquitos si teníamos 100% de likes nos vemos mañana salió corriendo Luca a esconderse cuando vio que ya lo iba a agarrar para bailar que voy a tener que usar la cámara para irlo a buscar vender no venden noticias Con su malicia nada les puedes creer Contra la gente por los billetes Debes dejarlos ceder Son los chayoteros Piches chayoteros Tristes chayoteros Juntos chayoteros Venden noticias con su malicia Nada les puedes creer Contra la gente por los billetes Debes dejarlos ceder Son los chayoteros Piches chayoteros Tristes chayoteros Juntos chayoteros Hoy lo voy a rescatar Croquetas le voy a comprar Porque está todo madreado El miedo no lo deja descansar Hoy voy a ir a rescatar Un lujo que me baile Lo voy a rescatar Croquetas le voy a comprar El miedo no lo deja descansar Está todo madreado Debe de la junta Lo voy a rescatar Y con a Debe de la junta Claro que es heavy Lojoro Debe de la junta Está todo el duro Lojoro Debe de la junta Es una montada Solicin Dimitri Debe de la junta Es una projectina Hayoque Hoy voy a ir a rescatar un flujo que me baile Croquetas le voy a comprar El miedo no lo deja descansar Está todo madreado Está todo madreado Está todo madreado Estuve en la lucha de revolución En el movimiento de transformación Cuando logramos llegar al poder Todo mejoró No tengo quejas ni decepción Mi presidente es el más chivón Y todavía hay mucho por hacer ¿Cómo quiero pretender Que no hemos ganado Y que hay que apoyarte otra vez? ¿Cómo quisiera marchar? Junto con muchos millones Como lo hicimos ayer Como lo hicimos ayer Como lo hicimos ayer Entiendo que diste todo de ti Y todos juntos te debemos suplir Pero no puedo evitar sentir Que me haces falta aquí Que me haces falta aquí Allí en tu rancho No vamos a ir Respetaremos tu nuevo vivir Te extrañamos Yo te quiero decir Como quiero pretender Que no hemos ganado Y que hay que apoyarte otra vez Como quisiera marchar Junto con muchos millones Como lo hicimos ayer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!